¡Qué suene para esto, machicho Durrique Diego! ¡Este muchacho no se va a drogar! ¡No se va a drogar! ¡Ya lo vengo! ¡Ya lo vengo! ¡Lo descompuso! ¡Lo meto volando! ¡Lo vengo a pichar! ¡Lo vengo a pichar! ¡Cuidado! ¡Lo vengo a pichar! ¡Cuidado! ¡Me lo vengo a pichar! ¡Cuidado! ¡Cuidado! A ver muchachos, porque parece que sí le alcanza a pisar la pierna izquierda De hecho se vuelve a tomar la escuela en la pata del todo ¿Cómo está camarón?